Wee, 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 wee. Sando filoteao, me monto en mi coche, mochi down, ya es de noche. Tranque full, retumba mi baúl, llego a la disco, el ambiente muy cool. Open bar, pido mi trago, de repente miro hacia al lado Ahí está, mira como va, mira como va Al Gareme Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Esta noche, salta el sur, me retumba mi baúl, llego al antigo, el ambiente es muy cool. No me vas, pido mi trago, de repente miro hacia el lado, ahí está, mira como va, mira como va. Al Garete. Oye, dale, uh down. Oye, ay hay. Es el puente de Dj Blah Blah Blah. Rock, rock, rock se muere Me vuelve loco